Yo también tengo mi tanque, vamos pues con el ejército rumbo a su bicentenario a recuperar todos estos vehículos de vieja data. Ustedes son el alma del ejército, son ustedes el alma del ejército. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos obligados a defender con nuestra vida la independencia de nuestro país, con nuestra vida el camino hacia la grandeza de la patria. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive!